¡Bienvenidos! Es viernes. Los cuerpecitos lo saben, así que vamos a empezar rápidamente contándoles quién viene. Su grito de guerra bien podría ser Echamuni. Sus pases le dieron la fama a otros, pero una sola jugada de barrio convirtió su gol en todo un bautizo. Les presentamos a nuestro invitado. ¡Malasque, Malasque! ¡Malasque, Malasque! ¡Malasque, Malasque! ¡Malasque, Malasque! ¡Métalo! ¡Al barco, gol! ¡Gol! Eso es algo que le va a hacer bien al pueblo, a todos nosotros los peruanos, entender que sí podemos alcanzar objetivos. Aquí estamos con Eduardo Balázquez del Perú. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Trátame de tú, Carlita, por favor. De tú te voy a tratar. Y no por la cuestión cronológica. Ah, no, no, no. Simplemente que he llegado aquí y he visto un ambiente tan lindo, tan distendido, que es de lo que se trata en realidad. Así es. Así que empecemos por tratarnos de tú. Claro, perfecto. Tú me das permiso. Y claro, porque te hemos estado contando las anécdotas del programa, ¿no es cierto? Acá con nuestros colaboradores, que también van a entrar seguramente en algún momento, aunque no quieren, dicen, porque ese es otro bono. Hay un compromiso de otra mejilla. Así es, de otra mejilla. Así es. ¿Quién es la otra mejilla? Muy bien. Eduardo, bienvenido. Bueno, es cierto que este grito de guerra bien podría ser hecha a Muni o no? Sí. Muni así de corazón, ¿no? Sí, 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 sí. Te lo puede decir cualquiera. Así es. Todos tienen sus equipos, del cual son hinchas. Ya. Pero su segundo equipo, por coincidencia, siempre ha sido el Muni. El hincha de la U, de Alianza Cristal, del Boy. Siempre el Muni. Sí. Y el Muni, ¿por qué? No solamente por ese parecido en cuanto a la franja de la camiseta nacional. ¿Te das cuenta? Mira. Uy, qué lindo. Pero con quienes ha jugado también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una época, yo diría que... A ver, maravillosa desde el punto de vista personal. Ya. Espectacular. De mucha enseñanza. Mira, mira quién tenemos en medio en esa delantera. De la derecha, Silberi González, Ademira Rued. Ajá. Un señor que le decían Hugo el Choloso Tín. Ay, ¿quién será, no? ¿Quién habla? ¿Quién será? Y mi compadre, Franco Enrique Navarro Monteiro. Ajá. No, lo que costarían estos ahora, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí, sí. Sí, 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 lo que costarían. ¿Hace no costaba mucho? Ahora, ¿cuánto costaría? Sí, costaba. Se costaba de acuerdo a la época. A la época. Pero ahora, más o menos, ¿cuánto costaría un Choloso Tín? El Choloso por ahí encontró hasta, se puede decir, una frontera en cuanto a lo económico. Ya. Pero ahora, Franco Navarro, uy, también mi compadre, Juan José Sato también. Digo, mi compadre, por todo lo que hemos vivido juntos, ¿ah? No por patinazgo. No, no, no. Ah, ya, compadre. Desde los 11 años, juntos en Deportivo Municipal. Creo que somos los dos únicos que hemos provenido de las visiones menores de Deportivo Municipal. Calichín, infantil, juvenil, prejuvenil, juveniles y de ahí el salto a la primera. Toda una historia en el mundo. Siempre, exacto. Bueno, aquí Robert Marcano, ciudadano, quien hace Deportes en Teve de Perú, es del Muni. Sí. Mi padre era del Muni. Hay muchas personas del Muni. Es un, en realidad, es un equipo que tiene... Muy carismático. ¿No? Claro. Querendón. ¿Y ahora dónde está el Muni? Está ahí, en primera división, después de algunos sufrimientos. Claro. De algunos traspiés. De algunos traspiés. Sí, 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 pero de los que ha sabido recuperarse. Ah, claro. Esto es como un poco como la vida. Como la vida. Claro. El Muni, por eso. Por ahí, por ahí. Por ahí que ha sufrido el Muni, ¿no? Y por eso es querido. Por eso. El verdadero sentimiento en la gente de un Muni municipal pasa por eso, Carla. Sí, por eso. Porque no hay un interés. Ajá. Tú das todo el cariño, le das el cariño a la institución, a la camiseta, de una manera espontánea. Ajá. Sin esperar nada a cambio. ¿Qué? La retribución, ¿sabe dónde está? ¿Dónde? Cuando caminas por la calle y te encuentras con la gente y te dicen, usted me hizo pasar unos momentos extraordinarios. Echa Muni, ¿te dicen? Sí, sí. Te dicen Echa Muni. Echa Muni. Hay algunos que se confunden y, bueno, me ponen otra chapa y yo le digo, no, 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 Franja. Franja, Franja. Es que también has pasado por el que ya llegaremos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nos quisimos adelantar porque el grito de guerra sí quería sacarlo, quería nombrarlo, ¿no es cierto? Ese es el Chelo Sotil. Hugo Alejandro Sotil-Guerén. Pero además tenía toda esa pose, esa pose es, pero en todos lados, ¿no? Reconocible e indudable. Es su sello. Es su sello. Es el sello. Claro. Bueno, en fin, vayamos un poquito más atrás, a tu niñez, al barrio de Surquillo. ¿Qué es Surquillo para ti? A ver. Ahí está, mira. Pero muy chiquito. Qué foto que sacaron, ¿eh? ¿Cuántos años tenías ahí, a ver? Diez años, nueve para diez años. Nueve para diez. Es un equipo, este... No, 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 mira, todo eso es... Si empezamos a analizarlo, es la esencia del fútbol. Mira la pelota. Esa pelota cuando se mojaba empezaba a pesar como 50 kilos. Wow, ya está. Porque era puro cuero. Ajá. Mira los chimpunes. Los chimpunes eran de seis cocos en esa época. Y no es que sea yo, es más antiguo, ¿eh? Lo que pasa es que se estilaban. Ya. Los cocos eran de cueros y con unos clavos. Pero esos te daban en la pierna y te sacaban una herida. Si tú ves, no hay canilleras. En esa época era opcional las canilleras. No era obligatoria como ahora. Después, mira las medias. Las medias eran de lana. Y te las tenías que atar. O sea, te las amarrabas. Yo era tan flaquito que me las amarraba encima de la rodilla. Para que te hagas una idea. Porque se era la chapa, ¿no? El flaco. El flaco. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, empezabas a transpirar o se mojaba. Ya. Y tú sentías que empezaban a pesar los chimpunes y las medias. Más la camiseta, si la ves, también de lana. Ajá. No, yo era peso lástima en esa época, ¿no? Claro. Y las pistas también nos dicen mucho. Si tú dices... Esta es una cancha de fútbol. Ajá. El estadio municipal de Surpidio. Ah, eso sí es el municipio. Este es el estadio. La segunda cancha, porque siempre han sido dos. Ya. Ahora la primera es F sintético. Y la segunda, la verdad, que no la he visto. Ahora, ¿cuándo agarraste una pelota y dijiste, ah, esto es lo mío? Ya no, suéltala. A ver. Yo nací en La Victoria. Ya. En Antonio Basso. La calle... Fudolero también. Fudolero. La calle Antonio Basso, en el parque Canepa, que ya no existe, porque ahora todos son comercios. Ajá. Este... Y nací por una cuestión de casualidad. Porque mi mamá estaba embarazada, fuimos a visitarme a mi abuela y yo nací ahí. Ah, ya. Tú dijiste... Cuando me preguntaban, ¿dónde naciste? Yo no decía el barrio, no decía la localidad, no decía el distrito. Yo nací en la casa de mi abuela. Ah, ya. Ese es... Ahí se quedó el asunto. Se quedó el asunto. Este es el colegio. Ah, este es en el colegio. El Colegio Nacional de Varones de Surquillo. Aquí, el más chiquito. Uy, qué chiquito. Realmente flaco, bien ganado. Bien ganado. Pero, pero, no, pero mira la cara de mocoso. Tú sabes, en esa época terminaban de estudiar 18, 19, 20 años. Con patías. Mira mi arquero, ahí está. El loco Díaz. Es grande, ¿verdad? Espectacular arquero. Sí. Tenía 19 años. No, ese sí es mayorcito. Y yo estaba en tercero y secundaria y tenía 14 para 15, imagínate. Claro. Entonces, pero se armaba la selección del colegio y era de todo el colegio. Ahora, lo espectacular de... Bueno, el colegio que adoro, ¿no? Pues están todos. Están todos. ¿Quiénes son todos? A ver, cuéntanos un poco de la historia de esta foto. A ver, voy a empezar por abajo. El loco Díaz. Ya. Osorio. ¿Quién habla? Y... Espérate, espérate. Almeida. Almeida. Valero. Este... Habían dos loaizas. Él y el... Y el... Digamos que uno, dos, tres, cuatro... Y el quinto. Ya. Tercero y quinto eran los loaizas. Pachuco Galarza. El otro loaiza. Hay varios loaizas. Sí, sí, sí. Eran varios loaizas. Y por cosa curiosa, algunos ya en edades mayores y en otros grados. Pero se armaba la selección de todo el colegio. Ya. Y nosotros habíamos campeonado. En primera y secundaria, habíamos campeonado. Dentro del colegio. Vaya. Entonces, prácticamente obligaron al profesor. Aquí está. Habían dos profesores. Uno incluso llegó a enseñarle a mis hijos en el colegio donde estaban ellos. Y era el profesor Suñida. ¿Cuántas anécdotas le habrá contado a tus hijos? Y este es el profesor Chávez de Educación Física. Extraordinario también porque eran profesores, eran guías, eran maestros. Y del colegio, ¿qué siguió? Bueno, digamos, en el colegio dijiste que voy a hacer del fútbol una profesión. ¿Lo tenías claro todavía? No. ¿Tapó? No, no, no. No lo tenía claro. Yo era un buen estudiante, Carla. Ya. Termino secundaria y hablo con mi viejo. Nosotros éramos siete hermanos, mi papá Loañil. Y cuando hablo con él, bueno, yo era un buen estudiante, pero económicamente no había cómo apoyarme en ese sentido para ir a una universidad. ¿Qué querías estudiar, Carla? A mí me gustaba, ¿sabes qué me gustaba mucho? Lo que era mecánica. Ya. Entonces, lo hubiera dado de repente por ingeniería mecánica, una cosa de esas. Me gustaba mucho, este, armar, desarmar cosas y eso. Pero, pero bueno, con el tiempo se fue diluyendo y fui encontrando otras pasiones. Me encanta la lectura, me encanta la música, bueno, me encanta la charla. Hasta ahora tienes tus long plays, ¿no? Sí. Eso. De ahí vamos a hablar de los long plays. Cosa increíble, lo he heredado a mi hijo sin saberlo. Mira tú. Sin saberlo. Esta fotito, a ver. A ver, esos son dos niños. Su papá, súper hincha de deportivo municipal. Esto es en la hebraica, el club judío, el que está por Santanita. Terminando un entrenamiento, salí del entrenamiento, me pidieron la foto. Y después he llegado a conversar con ellos dos, ya grandes. Ya grandes. Porque el papá fue rector en la Universidad del Pacífico. Y en esto no tiene nada que ver, pero mi hijo estudió en la Universidad del Pacífico. Y cosas de la vida, las coincidencias de la vida se pudieron encontrar, ¿no? Coincidencias. Bueno, nos quedamos en que no pudiste... Él es un gran músico, ah, ojo. ¿Cuál? Este de acá el Pacífico. Sí, 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 el mayor. Un gran músico. Bueno, nos quedamos en que no pudiste ir a la universidad y luego... Bueno. ¿Qué pasó? Viene el contrato para municipal. Ya. El primero que me quieren hacer, yo estaba terminando de estudiar. Quinto de secundaria. Mi viejo me dijo, por lo que te van a pagar, no. Te vienes a trabajar conmigo los sábados que yo te pago esa cantidad. Pero termina de estudiar. Terminé de estudiar. Cuando viene la siguiente oportunidad, yo ya estaba, seguía en divisiones menores en municipal, juvenil. Viene la oportunidad. Yo salgo el mejor jugador del Interbarrios de la prensa, que era un campeonato organizado por un periódico, la prensa, lo debes recordar. Este, muy popular. 1.600 equipos en todo Lima. Campeonamos con el palestino. Y ahí me hacen el contrato. Una foto que quiero mucho, ¿no? Sí, esta foto ya es de otra etapa, ¿no es cierto? Ya cuando está más avanzada tu carrera, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el 81. Claro. El año 81 estábamos concentrados en... Estábamos concentrados en... Si no me equivoco... En Arequipa. Ahí está el arquitecto, Fausto Alvarado. Cali La Carrera, el chino Carrión, que en paz descanse. Cosas increíbles. Arriba de él, en paz descanse también hermano, Caico González Anosa. Caico. Al costado de él, un angelito, Wilmar Valencia. Quien aparece al costado del profesor Barak. Esto no es 81. Si está Barak, es 85. 85. 85. ¿Esto es para cuándo, exactamente? Es la eliminatoria previa al Mundial del 86. Cuando empatamos 2 a 2 con Argentina en cancha de River Plate. Que nos empatan faltando 8 minutos. Y esto, este encuentro, digamos, en el marco de qué fue... O sea, digamos, ¿qué pasó en este encuentro? A ver, íbamos a participar en la eliminatoria. Entonces, como una especie de... A ver, de apoyo psicológico. Llegó el arquitecto y nos dio unas palabras de aliento, de motivación. Y de ahí ya partimos para jugar. Claro. Es muy habitual que los presidentes se encuentren con la selección. Sí. Hay algunos que son futboleros, ¿no? Claro. Que les gusta el fútbol. ¿Él era futbolero? Le gustaba porque nos habló. Claro que el arquitecto vivió una época espectacular del fútbol peruano. Arribado. Entonces, pero algunos no. Algunos lo hacen por política. Algunos lo hacen por... ¿Quién te parece que lo ha hecho por política? No, hay varios, ¿no? Dilo, dilo, dilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo hacen hasta ahora. Algunos buscan réditos políticos, algunos no. Sí, sí, sí. De esa manera. ¿Por qué? Porque es acercarte al pueblo. Esa es la verdad de las cosas. Y el pueblo sí es futbolero. Y el pueblo está con su figura, si quiere, a lo mejor para su selección. Pero algunos te parecen que han sido salados, otros les ha traído suerte. A ver, voy a decir nombres simulianamente porque no tocó, ¿no? Pero bueno, estuvo Alan en alguna oportunidad. Que, que, que... Bueno, que no nos fue bien, lamentablemente. ¿No crees que lo saló? No, digamos que no saló, pero... A ver, te estoy hablando. Ocho minutos, ocho minutos de no haber ido al Mundial de México. Donde no hubiera existido ni la mano de Dios porque Argentina se quedaba afuera, ni hubiera sido campeón del mundo. Bueno, pero esas son cosas que yo la verdad las menciono. Ya, sí. Pero de las que no vivo. Es parte... Simplemente es parte del recuerdo. Es parte del recuerdo, es parte de la historia. Bueno, acá tenemos algunas fotitos también. Sí. Bueno, ahí está con el nene, contiófilo. Con el nene. Habíamos llegado a Nueva York iniciando la gira por los tres continentes. Entonces jugamos con Cosmos. El nene estaba jugando en el Strikers. Él vivía en Fort Lauderdale, en la Florida. Y llegó a Nueva York a visitarnos. Ya. Y ahí es en la puerta, justo ya yo estaba por entrar a la habitación, a la puerta de la habitación del hotel. Y siempre, siempre, siempre ha sido un lujo, ¿no? Claro. Contar con la amistad del nene. ¿Tú tienes amigos en el fútbol? El fútbol te ha dejado amigos, pero amigos de verdad, ¿ah? No, es que los amigos son amigos. Ajá. No, pregúntame. Los otros son amistades, bueno. Bueno, ya. Amistades conocidos. ¡Uy, esta foto, mira qué bonita! Eso es, mira. El profesor Sabino Bartoli. Y si ves, es un equipo muy, muy, muy joven. Sí, claro que sí. Porque el profesor Sabino Bartoli, en el año 79, conforma lo que vendría a ser el municipal de los siguientes tres años que llegamos a la Copa Libertadores de América. O sea, él hizo como un semillero, toda la base, claro. El semillero, quien lo genera, es Pablo Villanueva Cáceres. O sea, sí es un trabajo. Que es el hacedor de los menores, que es una cosa increíble. Sin campo de fútbol, sin facilidades. Era una bolsa, una pelotita y once chalecos, ni siquiera en cada uno hiciste. Y de ahí íbamos rotando por diferentes distritos donde Pablo Villanueva conseguía un lugar para que entrenemos. Entonces, a Pablo Villanueva todo el reconocimiento. Y esto va para la gente del MUNI, ojo, háganle el reconocimiento. Porque Pablo Villanueva es el símil del Cholo Castillo. Del Cholo Castillo en Alianza, que descubre a Cubías, a Velázquez. ¿Tú crees que hay ingratitud en el municipal? Sí, mucha. ¿Mucha? Mucha, mucha. O sea, porque es loquísimo. Porque al hincha tú le hablas del municipal y lo quiere mucho, pero también se siente un poco de ingratitud en el municipal. Es que, a ver, tenemos que hacer una separación, Carla. Uno cuando quiere, te lo decía hace un rato, tú quieres sin interés alguno y te brindas de esa manera. Y a nosotros nos enseñaron en el municipal, desde las divisiones menores, a querer esa camiseta, a tener una consideración con el hincha. El dirigente, y estaba hablando de los dirigentes, eso es otra cosa, es algo efímero, momentáneo. Van a pasar. Claro. Lo que va a quedar siempre la institución. Eso es lo que tenemos que defender. Y a mí lo que me duele es que hayan pasado tantos años y municipal sigue casi casi en lo mismo. Sí, te das cuenta. Porque tiene sus altas y sus bajas, pero no hay una regularidad. No hay una regularidad, ¿no? Ojo, peleando con los equipos grandes, todavía no alcanza ese peldaño para decir que es lo suficientemente grande como Alianza Uy Cristal. Ok. Es la verdad. Nos habíamos quedado en que, si es que el fútbol te había dejado amigos de verdad. Sí. Pero no me has dicho quiénes son tus amigos de verdad. A ver. Te lo digo porque hace unos días conversábamos con Uribe, y yo sé que son distintas personalidades y todo, ¿no? Y él me decía que más bien no, que había que contarlos con la mano. ¿Es tu caso? Yo amigos tengo. ¿En el fútbol? Ojo, me los ha dejado el fútbol, porque te estoy hablando hace un rato. Juan José Sato Tarazona. Nos conocíamos desde el barrio de Zubquillo, coincidimos en Municipales y hicimos una carrera casi paralela. Ya. Es mi amigo. Y no es amigo ocasional, ¿no? Somos amigos de familia. Julio Argote Silva. Acabamos de estar el domingo en la casa. Él con su hija, con Marta Rubio, su esposa. Y nosotros disfrutando. Claro. Esos son los amigos. Los amigos no... ¿Te das cuenta? Son los que están ahí. Pero yo te podría hablar de amigos... Santiago Felipe Gallo Merino. Cirujano cardiovascular. Estudió conmigo en Nacional de Zubquillo. Es mi compadre, padrino de mi hija. Radica en Paraguay. No tiene nada que ver con el fútbol. Ok. Seguimos con el fútbol. Dale. Porque hemos hablado mucho de Lecha Muni, ¿no? Tu casa. Pero la U también ha sido tu casa. Sí, un año. Un año. Yo venía de jugar en Colombia. Me iba al Cali con Jorge Lechea. Y el entrenador del Cali, quien había firmado en ese momento, era Julio Abelino Comesaña, que nos había dirigido en Independiente Medellín de Colombia. Entonces nos quería llevar. Ya llegamos, ya llegamos. Sí, nos quería llevar para allá porque estaba armando un equipazo. Para que veas el equipo. O sea, en la volante jugaba Bernardo Redín, Selección de Colombia. Solo te voy a decir la volante que quería armar. Bernardo Redín, Jorge Lechea. El pibe Valderrama y Eduardo Malasquez. O sea, es el Cali que jugó ese año que yo me vine, el 87. Jugaron Copa Libertadores. Pero bueno, yo hablé con... Me manda a llamar Jorge Nicolini, que era el presidente de la U. Y me decía, bueno, Eduardo, yo no he campeonado. Y yo quiero eso. Yo quiero eso para mi equipo, porque era fanático de la U. Me convence y juego en la U. Ahí está, Chávez Riva, Samuel Eugenio, Trece, Requena, Chirinos. Me voltearon. Ahí. Y este, Leo Rojas. ¿Y qué tal? Juvenal Briseño, el Puma Carranza, que ya había debutado el año anterior. Porque la U es la U. Sí, porque la U es la U. Está Torrealba, está Carranza, Rey Muñoz. Oye, pero... Es Chávez Riva. Pero me lo quitaron. Acá está, por ejemplo, en esta otra foto está Juan Carlos Basalar, que recién aparecía. Era de los juveniles. De chiquito, ¿no? Claro. En otra foto está Puchunguito, ¿no? Puchungo de año. Eran de los chiquillos que aparecían. Qué más chiquitito todavía, ¿no? Y que en realidad eso es... Eso es algo que yo siempre rescato por lo valioso. Ahora, ¿qué tal tu año en la U? Campeonamos. Suficiente. Ok. Suficiente. Suficiente. Pero, ¿por qué solamente un año en la U si campeonamos? Porque mi pase le pertenecía al independiente Medellín de Colombia. Acá. Ok. El préstamo fue muy alto. Ya. Este... Y te querían de vuelta. Campeonamos. Y no. Me propusieron llegar nuevamente a Medellín, pero apareció el empresario que me manejaba y me dijo que había interés en México. Y te fuiste a... Y yo no conocía de México. No había mucho contacto con México. Está, bueno. Había estado para Patrulla Barbadillo, Muñante. Un abrazo grande para los dos. Este, referencias y me dice Eduardo, es otra cosa, México. Yo cuando vine, me hice una entrevista. El primer año que regreso de México. Me hace la entrevista en Pá Descanse a Alfonso Pocho Rospiliosi. Y me acuerdo que estaba Miki, que en Pá Descanse también, increíble. Estaba en un costado. Porque estaba en el programa de su papá y él estaba haciendo sus pininos, como se dice. Estaba pendiendo. Así es. Y para hacerlo corto, Pocho me pregunta, bueno, pero ¿y esa liga de México, Eduardo? Le digo, México nos lleva 50 años. Guau. Y Miki, que era un chiquillo, cuando salimos al Interim, me dijo, este es el Atlas de Guadalajara. Este es el Guadalajara, ¿no? Atlas de Guadalajara. Atlas de Guadalajara. Atlas de Guadalajara. El Guadalajara son las chivas, que son puros criollos, puros nacionales en su historia. Este es el rival de chivas. Cuando yo llego eran cuatro equipos de Guadalajara, para que te des una idea de la organización. Y ya México había organizado el campeonato del Mundial del 70. Yo te estoy hablando del 88 que yo llego. Y habían hecho el campeonato del 86, México también. O sea, que tú te imaginas, en materia de infraestructura, o bueno, te lo digo rápido, en México para llegar de tercera, segunda y primera, tienes que tener 25 mil socios, infraestructura, el apoyo de una empresa grande. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Año luz. Vamos a dejarlo atrás, porque vamos a regresar con otro de los equipos que en realidad te... Hace chistón, pues ahí te quieren todavía, todavía. Y como nosotros tenemos señal internacional y lo van a ver más adelante, seguramente les va a gustar esta parte de la historia. Pero esto, luego de las dos. ¡Gracias! 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 Este es el que se ha sentado en la pelota, ese es mi hijo, Eduardo Alonso. A ver, a ver, a ver. El doctor. ¿Dónde está? El que se ha sentado en la pelota, el único que se ha sentado en la pelota. El doctor. El doctor Eduardo Alonso Malacca Jarbonell. ¿Y dónde está el...? Trabaja en Washington, en el Banco Mundial. Ajá. Es que justo en medio de la pausa nosotros hemos estado hablando un poco de los hijos acá de... Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y se le ha caído la baba, pero se le ha chorreado la baba que le he tenido que pasar así. Cuéntanos un poco de tu familia, por favor, porque nos encanta hablar de tu familia. A ver, con mi esposa vamos para los 40 años de conocer, ¿no? Toda la antigua, como yo digo. Ahí están, ahí están. Ahí está Rosario Isabel, ahí está Gabriela Valeria, Eduardo Alonso, bueno, y quien habla. Estamos ahí en el departamento, la primera vez que salimos del país. Estábamos en Medellín, en Colombia. Ajá. ¿Qué es Medellín para ti, por ejemplo? Si yo te digo Medellín, no más. Si tuviera que definirlo, es mi segunda casa. A mí me propusieron quedarme a vivir en Medellín. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no te quedaste a vivir allá? ¿Por qué? Porque a mí me gusta el ceviche, me gusta el carcadero. ¿Te gusta la comida? Y yo soy netamente familiar. O sea, si mi esposo hubiera decidido quedarse en Medellín, yo soy netamente familiar. Ah, ok. A mí me vas a encontrar en mi casa a partir de las 7 de la noche siempre. Ah, las 7, así. 7 de la noche. Y durmiendo 9 y media, 10, viendo las noticias, lo último para empaparnos. Ya. Y pac. Al sueño hasta las 6 de la mañana. Hasta te han fastidado por eso, ¿no? Tus amigos. Sí. Sacó largo, pisado. Y yo les digo, ojo, y con orgullo. Ajá. Y con orgullo les digo. O sea... Está bien, ¿no es cierto? Nada, nada. Eso de que la mujer camina detrás de uno, eso es mentira. O está adelante o está al costado. Eso. Así el lado de uno. Para construir, ¿no es cierto? Y lo que tú me decías, ¿no? Que has criado tantos así a tus hijos en igualdad de condiciones. Mira, ahí están. Que eres apachurrada. O sea, de apachurrar a tus hijos, ¿no es cierto? A ver, yo le digo a mi hijo que lo adoro. Ya. Lo van a fastidiar. Por eso hay cosas que yo... A ellos no les gusta esto. El de la... Digamos, la figura pública soy yo. Ya. A mi esposa no le gusta. A mis hijos tampoco. Y yo los entiendo. Porque hay una privacidad en ese sentido que les permite a ellos hacer lo que quieran. Y yo le dije, estudien. Siempre se lo he dicho. Estudien. Prepárense. No tengan una carrera. Tengan dos. Tengan tres. No leen un idioma. Leen tres. Leen cuatro. Ahora, ¿tus hijos cuántos años tienes? Porque cuando... Eduardo Alonso, que ahí lo ves, orgulloso con su uso de Illinois, es el doctor en Economía, PhD. Ajá. En Urbana Campaña. Límpiate, límpiate acá. Está chaleando. Es que no hay forma de no sentirse orgulloso. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo le digo siempre, ¿no? Cuando nos escribíamos, yo le decía... Ya cuando se graduó de doctor en Urbana Champaña, Illinois, en Chicago, yo le puse la fórmula de tu vida. Miren esa belleza. Dígame, la belleza y la inteligencia de la madre. ¿Para qué más? Se salvaron ya. Ajá. Entonces, a mi hijo le decía, la fórmula de tu vida es inteligencia, que la tienen ambos, y tu carácter. Ajá. Porque en ese carácter está todo. Sacrificio, perseverancia, dedicación, esfuerzo. ¿Y a ella? Igual. Ya te he dicho, yo a los dos. Por igual, a los dos. Les he dicho exactamente lo mismo. Acá no hay diferencia entre hombre y mujer. No, no, no. Muy bien. Y sigues en la... Te dices, han heredado la belleza y la inteligencia de la madre. Sí. ¿No es cierto? Porque sigues enamorado de tu esposa después de 40 años. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y no hay forma que no. Ajá. No hay forma que no. Yo digo... Ahí está, mírala. Los regalos eternos, ¿no? Que me permiten disfrutarlo. Hasta el momento de disfrutar, bueno, mientras pueda estar aquí. Los mejores regalos me los dio ella. Mis dos hijos. Tus dos hijos. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen ustedes así como para perderse y tener todavía la llama del amor? Ahora estamos de solteros. Ah, están de solteros. Bueno, solteros y con chaperona, porque está mi suegra que ha venido a Estados Unidos viviendo con nosotros. Ah, no. Bueno, ya, pero ¿qué hacen? Yo le digo siempre mi tesorito, ¿no? ¿Cómo se escapa? Le digo mi tesorito. No me preguntes por qué. ¿Pero por qué? No, no. Yo la quiero mucho. Yo sé que me quiere un montón. Ahorita me voy a estar viendo el Coral Alvaro. Y sabe que adoro a su hija. Yo creo que por eso el cariño que me tiene. Y sabe que adoro a mis hijos. Y bueno, este... Señora, no sea tan... No sea tan... No, al contrario. Me defiende más a mí que a su hija. Ah, qué bueno. Te das una idea. Ah, es tu cómplice. Sí, sí, sí. Definitivamente. Muy bien. El tema pasa porque siempre tiene que haber... Y te lo decía hace un rato. Tú me preguntabas cuál es el secreto. Claro, 40 años no es fácil. Es mucho amor. Mucho amor. Es mucho amor. Porque ya el amor es como un organigrama, ¿no? El amor arriba. Ya. En este caso el amor abajo como base. Y empiezan a desprenderse. Un tronco. Disciplinado, ¿no? Disciplinado, pero así deportista, saltú, etalo. Y justo vamos a volver al deporte porque ya les había anunciado que cuando le digo Medellín, Medellín es importante porque es por esto. Hagamos silencio, señores. ¡Qué malo, qué 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 malo. ¡Qué malo, qué 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 malo, ¡Malaje, malaje! ¡Métalo! ¡Malaje, gol! ¡Gol! 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 Ahora, es que, claro, llama poderosamente la atención porque generalmente tú eras el armador, tú les ponías las pelotas, los demás, los otros hacían famosos con sus goles, pero solamente te bastó hacer esa jugada y le pusieron título a tu gol. Sí. Es loquísimo, ¿no es cierto? ¿Eso qué te hace pensar? A ver, este, y esto como un homenaje a mi papá, que en paz descanse, a Eduardo Lucio, esa es la otra cosa que te voy a contar después, como dato curioso. Mi hijo es Eduardo Lucio, malaje en Leturia. Ajá. Entonces, yo tengo mucho de negro. Ya. Yo cuando en la televisión digo, qué rico negro, ¿no? La gente que ya me conoce no lo toma mal. Ya. Porque saben que yo vengo de negro. Claro, todos somos de Inga y de Mandinga. Todos estamos, somos vestidos de alguno de los negros, ¿no? Así es, así es. Pero yo tengo mucho de negro, aunque no parezca. Entonces, cuando hablo de los negros, la gente se ríe. Porque uno de los que, bueno, uno de los que más se reía era mi papá. Porque mi papá decía que él no era negro. Así es. Él era marrón. Ah, ya. De plano, él se autoderminaba. Claro. Y después, ya pasa la página y hay otra clase de negro. Ay, ay, ay. Entonces, él se calificaba. Bueno, pero él decía, lo mejor que yo he hecho es Eduardo Hugo, yo, porque mi hijo es Eduardo Alonso. Ya. Y los goles que he hecho, lo dice. Porque si no fuera por mí, tú no estarías acá. Ah, ya, ya, ya. Por lo tanto, no hubieras hecho los goles. Claro, claro que sí. Así de fácil. Así de fácil. Además, su apellido, pues, ¿no? O sea, es decir, su apellido. Así es. Ok, pero, digamos, ¿qué sentiste? Porque yo una vez estaba viendo una entrevista que te estaban haciendo y decías, claro, qué chévere la malasqueña, pero a mí yo me quedo con otro gol que es de media cancha. ¿Es cierto eso? Sí. O sea, te tiras del cuello. ¿Ah, sí? Lo tengo, lo tengo. Ajá. Y es tanto, bueno, es lo único que he podido hacer egoísta, creo. Egoísta entre comillas, ¿ah? Porque como fue de noche, no se nota bien. No se nota bien, pero después la han limpiado, como se dice técnicamente. La han limpiado. Este gol es un gol, y te lo puede decir cualquiera de los que han jugado, que es un gol casi casi de barrio, de la pista. ¿Te das cuenta? Que tiene nacimiento de potrero, como dicen en Argentina, ¿no? De recocha, como dicen en Colombia. En Colombia. Y deja que me detenga. Quien está levantando la mano es el papá, que en paz descanse y un abrazo grande para él, porque nos hicimos amigos con él, con el chino, que es el otro central, Scott, que falleció. Es el papá de Radamel Garro, de Falcao García. Ah, mírate. Bueno, y este... Esto es de las fichanguitas, del barrio. ¿Te das cuenta? La rapidez de él. Y está acá en el disco duro. Ya. Y en el momento que lo necesitas, si tienes información en el disco duro, aflora y aparece esto. Pero lo otro, el gol de media cancha es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque era el Andabur, un ex arquero en la selección argentina, empezando el segundo tiempo, para los hinchas del Medellín es el gol más rápido que se ha hecho en el fútbol colombiano. Y sí, tiene que ser rápido. Aparte de que si fue empezando o terminando, el gol dura cuatro segundos. Ahora, esta jugada con la selección. Ya, esto es... Yo digo siempre que esto, esta camiseta, universaliza lo que es el cariño de la gente para Congreso. Ya. Porque ya aquí no juega Eduardo Malasco con la de Medellín Municipal, ni con la de la U. No, no, no. Aquí está la camiseta que más sentimos. Claro, pues es la camiseta de todos, ¿no? El equipo de todos. Y eso es lo que la gente recuerda. Que cuando nos pusimos esa camiseta, y hablo en plural, la defendimos, la sudamos. Cada quien dentro de sus condiciones, uno tirándose de cabeza, otro metiendo el pecho. Pero todos, todos, con la consigna clara, porque eso era, eso era de antes, la consigna clara de defenderla. ¿Ya no pasa eso? Yo creo que sí pasa, pero se perdió un poco. Ya. El profesionalismo en exceso hace que se pierdan ese tipo de sentimientos. Porque ya le das prioridad a otras cosas, a otras cosas. ¿Qué? A lo económico, por ejemplo. A lo económico. Sí, sí, sí. Entonces, ya entras más a pensar en defender tu piernecita, que en meterla y defender tu camiseta. ¿Por qué? ¿Porque ahora se gana más? Porque justo es lo que hablábamos hace un rato. Sí, lo que hablábamos hace un rato. Pero es que antes se ganaba bien este carla. Cuando dicen, cuando dicen que antes no se ganaba bien, es mentira. Lo que pasa que sí, si tú eras metódico, podías tener, alcanzar, llegar a tener aquello que el de arriba te lo había dado como don, y tú lo habías aprovechado. Claro. Yo no tuve un carro hasta que me casé. Ya. Entonces, ¿ahora qué? El sueldo de los jugadores está totalmente redimensionado. Es estratosférico. O sea, descuenta. Es abrumador. Y está bien, está mal. Los dineros que se manejan, no, buena hora por ellos. Ya, pero malogra a los jugadores, la autoestima de los jugadores. Es que esto es lo que no se debe de perder. Ok. A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando Messi regresa de España, el jugador que más gana, que más títulos tiene, para mí, en la historia el mejor, ¿no? Por todo lo que tiene como currículum. Cuando él llega, él llega a Ezeiza, que es el aeropuerto, lo ha estado en Argentina. Llega a Ezeiza. Y de Ezeiza, con 15 maletas, se va a la concentración. Dicho sea de paso, es igual, es Ezeiza, a la concentración de Argentina. De el aeropuerto a la concentración. Ya llega la familia y se lleva las maletas. Pero él está concentrado desde que llega a Argentina. ¿Te das cuenta? Y es el mejor jugador del mundo. Entonces, acá no hay que llegamos una semana antes y dos o tres días o cinco días no aparecemos. Te lo preguntaba por la sub-20. A ver, es que lo de la sub-20 es un caso, y ojo, dicen que Marac es problemático, conflictivo. No, no, no. Ni lo uno ni lo otro. Yo soy el tipo analítico, como lo hago siempre en mi vida. Yo si he tenido que criticar a mi hijo, lo he sentado ahí y lo he criticado. Pero una crítica constructiva. Porque lo que tú amas, tú buscas que defenderlo. Y de darle armas. El destructivo no, el destructivo te quiere anular, acabar, opacar. Yo no. Yo digo las cosas para que en ese universo de soluciones posibles, el entrenador o la persona criticada, pues tenga un espectro mejor. ¿Y Ahmed, está bien como entrenador de la sub? A ver, yo digo, Ahmed tiene dos años de trabajo. Dos años de trabajo con esta selección. Y lo que menos se ve en la selección es trabajo. Yo soy directo, ¿no? O sea, yo no voy dorando la pílula. ¿Y Gareca ahora? Nos tenemos que ir para matar. A ver, bueno. Lo de Gareca, bueno. En el fútbol, y los que estamos metidos en el fútbol lo sabemos perfectamente. Que las casualidades que se dieron en la anterior eliminatoria, esas no se vuelven a dar más. ¿Fue una casualidad? ¿Llegamos de casualidad, no? Qué fuerte, ojalá. Es fuerte, sí. A prepararnos mejor, entonces. Exactamente. Esto es de trabajo. Muy bien. Nada más. Nos tenemos que ir. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo hemos pasado muy bien, se ha ido así el tiempo, nos ha quedado corto. Esperamos volvernos a ver. ¿Qué tal? ¿Nos vamos con un selfie, te parece? Perfecto, encantadísimo. Porque aquí Robert Malker nos está mirando con cara de pocos amigos y vamos a quitar su espacio. Un selfie. Nos vemos. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.